hola qué tal mis estimados curiosos bienvenidos una vez más a este canal y a un nuevo vídeo en el día de hoy vamos a reforzar las razones de peso que tienen muchos usuarios de por qué eligen office microsoft office mejor dicho ante otras alternativas muchas son las razones y son innumerables podemos pasarnos todo el día hablando de las razones por la cual usar microsoft office sin embargo a pesar de que existen alternativas maravillosas y que a mí también me encantan y he probado muchas de ellas muchos usuarios defienden a capa y espada su convicción de por qué utilizar microsoft office frente a una de las alternativas más usadas y más viable como opción a esta ofimática o esta suite de ofimática que es libre office entonces lo que vamos a aportar es hoy un par de razones más de por la por las cuales debes pagar por una licencia de microsoft office frente a utilizar el open source libre office así que sin más empecemos la suite de productividad ya sean de un desarrollador u otro son elementos de software que se han convertido casi en imprescindibles en estos tiempos son varias las alternativas de este tipo de las que podemos echar de la mano algunas más completas que otras de entre las más populares en este sentido nos encontramos con microsoft office es la más utilizada en el mundo y el proyecto de código abierto libre office pero como les he comentado en vídeos anteriores no son las únicas opciones en este sentido ya que disponemos de otras propuestas más o menos complejas con las que podemos lidiar sin embargo tal y como les comento en estas dos propuestas nos enfocaremos en el día de hoy puesto que son las más habituales de todos los usuarios claro su enorme aceptación viene dada en gran medida debido a que se trata de las propuestas más potente que existen en el mercado con relación a la suite de ofimáticas hay usuarios la mayoría de hecho se destacan por la propuesta que desde hace muchos años nos ofrece el gigante de software de microsoft por otro lado para muchos usuarios libre office con el paso del tiempo se ha convertido en una excelente alternativa de código abierto a la mencionada microsoft office a pesar de todo esto los primeros defienden a capa y espada su decisión por lo que a continuación vamos a reforzar oa darles unas razones extras y quizás un poco más y menos visible por la que pagar por una licencia de microsoft office en vez de utilizar la suite open source libre office la primera razón de peso que vamos a mencionar es el formato de archivo recuerden que toc x y xls x entre otros son formatos nativos de microsoft office y en el mundo de la ofimática uno de los apartados que más en cuenta se tienen es todo ello relacionado con la capacidad entre formatos y es que son muchos los tipos de ficheros que se manejan sin embargo a diferencia del resto de propuestas incluyendo libre office los formatos nativos de los programas de office se han convertido en un referente es por ello que el resto de desarrolladores intentan adaptarse a los formatos de doc y xls x entre otros lo más posible otra razón que vale la pena mencionar es por el respaldo de la compañía desarrolladora una de las empresas más importantes del software está detrás del proyecto de microsoft office y hablando de microsoft poco podemos decir que es una de las empresas más importante e influyente en el mundo esto lo que quiere decir es que microsoft office es un proyecto de envergadura y que pocas trazas tiene de escaparse o abandonarse es decir que vino y vino para quedarse eso no quiere decir que libre office si se pueda ir del mercado más después de todo lo que ha crecido últimamente pero microsoft office tiene un respaldo de una multinacional detrás lo que da mayor seguridad a largo plazo pero antes de mencionarte la última razón de peso que vamos a mencionar en el día de hoy este es el momento de que si no te has suscrito al canal pues lo lo haga y no olvides de apretar la campanita y por supuesto dejar un buen like que siempre ayuda comparte este vídeo para que pueda llegarle a otras personas y ahora sí que continuamos con la última razón y la última razón que vamos a mencionar en el día de hoy es la cantidad de funciones que se encuentran en los programas de la suite de ofimática de microsoft office que es superior a cualquier otra suite de productividad que se encuentra en el mercado para terminar les invito a que echemos un vistazo a las funciones principalmente de word y excel que son las que más utilizamos estos programas disponen de una mayor cantidad de funcionalidad y antes la que podemos encontrar en cualquier otra suite incluyendo al libre office cierto es que muchas de estas funciones se enfocan a un tipo de uso un tanto determinado y muchas de ellos para usos profesionales pero ahí están están a nuestra disposición por ejemplo para las empresas también hay que admitir que en lo que se refiere a la funcionalidad básica y media ambas soluciones están digamos que un poco pareja así que ya sabes amigo tienes unas razones más de por qué pagar mejor por una licencia de microsoft office frente a una alternativa gratuita lo cierto es que microsoft office te va a brindar una serie de características que muy difícil puedas encontrar en cualquier opción open source que haya por ahí en el internet pues bien amigos esto es todo por el día de hoy espero que hayas reafirmado tu decisión de utilizar la suite de ofimática de microsoft office sin embargo también te apoyo si decides utilizar cualquier otra opción porque todas son muy buenas todas son muy funcionales y nos brindan lo que necesitamos en cuanto a trabajo de oficina así que bien amigos dicho esto nos vemos en el próximo vídeo bye un saludo y